El Congreso aprobó la Ley del Empleo del Adulto Mayor. Las empresas que integren al menos 2,5 del personal con mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 reducirán sus costos laborales en 120%. Se aprobó la Ley del Empleo del Adulto Mayor. Cuando una empresa contrate a adultos mayores, mujeres de más de 57 años, hombres de más de 62 años que no se hayan pensionado, esta empresa obtendrá un beneficio del 120% sobre el costo laboral de las personas mayores como deducción en el impuesto de renta. Queremos que con eso las empresas se animen a contratar personas mayores no pensionadas. Lo que significa que si usted es un empresario, un pequeño empresario, y al menos el 2,5% de sus trabajadores, o sea, por ejemplo, un trabajador, dos trabajadores, si su nómina no es tan grande, está integrada por adultos mayores. El costo laboral que usted pague por salario, por prestaciones, por cesantías, por vacaciones, de esa persona mayor, de ese 100 pesos que usted pague, 120 irán a contarse como deducción en el impuesto de renta. Para algunos expertos la medida es buena, pero con la coyuntura no es aprovechable para las empresas ya que no están contratando. En primer lugar, uno podría responder de que traer experiencia a la empresa de personas mayores siempre es beneficioso. Las personas jóvenes pueden traer entusiasmo, pueden traer nuevos conocimientos, pero la experiencia no tiene ningún sustituto. En que una situación como la actual, en medio de una cuarentena, se propongan este tipo de medidas, porque uno se preguntaría si en abril hubo un desempleo de 19.8, que si se hubieran incorporado a los inactivos podría haber llegado a casi 30% de la población económicamente activa. Incentivar que las empresas contraten a personas mayores, pareciera que uno se preguntaría si sería efectivo, porque las empresas no están contratando a gente. El proyecto de ley pasó a sanción presidencial.